Hola mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Les habla el suscrito señor Jesús María Enríquez desde la localidad 1 localidad 1 en la ciudad de Santa Marta Santa Marta, la ciudad dos veces santa Mira, les voy a mostrar aquí pues en la carrera quinta desde la calle 29, avenida del río con la calle 30 Mira, este es el parque entre el río Manzanares, la calle 30 del barrio Manzanares, entre la carrera cuarta y quinta Mira, el total abandono en que se encuentra ningún edil de los actuales ediles de la junta administradora local de la localidad 1, ni los concejales ni los diputados de la asamblea del Magdalena ni el gobernador guerrillero Carlos Eduardo Caicedo Mar ni la alcaldesa Birna Johnson ni ningún funcionario corrupto e incompetente e inservible de la alcaldía distrital de Santa Marta ni de la gobernación del departamento del Magdalena dirigida por el guerrillero de la corriente renovación socialista brazo armado del ELN Carlos Eduardo Caicedo Mar indolente, corrupto, inescrupuloso han hecho absolutamente nada por mantener con calidad como debe ser bien acondicionado con buenas bancas seguridad y hasta un CAI de policía este parque que sería importante para la ciudad de Santa Marta y que todo lo tiene porque mirenlo naturalmente lo tiene todo buenos árboles pero no hay silla no está acondicionado como debe ser le invirtieron una poquita plata inflaron el presupuesto y se robaron el dinero de los corruptos ok pero miren esto miren este es perfecto aquí hace falta arbolización ponerlo bonito más elegante y teníamos esta plazoleta para la recreación de los amarios y de los turistas pero mire usted a esta hora ¿quién se va a sentar en una silla de esas? ahí queda como pollo horneado como pollo bróster mirelo nadie se va a sentar ahí ¿y qué me dice allá? allá está peor totalmente abandonado mirelo mire totalmente abandonado mire con este sol mire por favor me engañen a las comunidades no podemos engañar a las comunidades no les podemos mentir a las comunidades que no me digan a mí los ediles que esto no es función de los ediles esto también es función y competente de las juntas administradores locales y de las juntas de acción comunales de todas las acciones comunales de la localidad no sólo del barrio manzanares no sólo del barrio san pablo del barrio martinete o correa toda 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 la del minuto de dios la de la ciudad de la 29 de julio la de privilegio a la cual pertenezco yo como coordinador del comité de derecho humano y aquí estoy haciendo presencia no solamente por ser candidato a la jal por el partido político colombia justa y libre que dirige el senador el distinguido senador de la república ricardo arias mora a través de la iglesia del pastor jose galo bermúdez fula quienes desinteresadamente y con honestidad y buenos principios morales éticos y bíblicos han decidido darle la bala a jesú maría enrique para que yo sea candidato a la jal por la localidad uno gracias a los pastores de la iglesia gracias a todos los cristianos y convoco al pueblo samario y sobre todo a los moradores de la localidad uno para que el domingo 29 de octubre todos unidos y en masa salgan a votar por el suscrito jesú maría enrique porque yo debo sacar más de 10 mil votos para asegurar esa credencial así de sencillo todo santa marta volcado en azurna votando por jesús maría enrique porque la verdad es que santa marta merece tener a jesús maría enrique en la junta administradora local de la localidad uno como edil un hombre de palabra un hombre de respeto y serio un hombre servicial pero sobre todo amante de las buenas costumbres creo en jesús y creo en nuestro dios padre celestial santa marta y la localidad uno merece tener ediles honestos y buenos vamos a trabajar por la ciudad de santa marta vamos a hacer muchas cosas para que la localidad uno ocupe el número uno el puesto número uno el primer puesto urbanísticamente social política y económicamente y en seguridad esa es una promesa de jesús maría enrique y la agro y la hago con palabra honor vamos a cambiarle la cara a estos sectores no es posible usted cree que alguien se va a sentar ahí usted cree que mire alguien se va a sentar así y a esta hora por día es que necesitamos las pancas con sombra mejor acondicionada ok mire mire para allá mire mire no puede ser así este es un desierto y esta es la carrera quinta de la calle 30 en el barrio manzanario pero miren esto le colocaron llantas estas llantas son un peligro ahí se puede esconder una culebra ahí se puede esconder un alacrán un cipié por favor vamos a quitar esas llantas y vamos a colocar sillas acorde a la naturaleza al sector pasajístico que belleza el solo sitio de hermosos bellos pero lo dañaron los contratistas y la administración pública del distrito de Santa Marta solamente para robarse la plaza mire tenemos el río Manzanaar aquí tenemos todo es para que este parque esté en mejor condiciones ok pero mire como lo tienen estos sinvergüenzas políticos de fuerzas ciudadanas que son unos corruptos tienen una fuerza demoníaca para ser corruptos y bandidos después cuando la fiscalía los llama Cuyen lloran entonces salen insultando al fiscal barbosa hay que respetar a la fiscalía hay que respetar a las instituciones y a los entes de control y también hay que respetar a Jesús María Enrique y a todos los veedores líderes comunales y a las juntas comunales ok vamos a trabajar por la localidad 1 vamos a sacar a la localidad 1 adelante Jesús María Enrique avanza avanza vamos a rugir como el león de Colombia justa y libre para sacar a Santa Marta de la crisis para que la localidad 1 crezca y avance Jesús María Enrique próximo edil de la Junta Administradora Local al localidad 1 palabra de honor palabra de honor en el nombre de Jesús el Hijo de Dios el Padre Celestial ¡Gracias! ¡Gracias!